10 trozos de San Fabián de Fundita Y hay que gastar el huarachi Costa Mata Costa Bonito pino de paño Yo sigo claro y te estoy cantando Porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito pino de paño Yo sigo claro y te estoy cantando Porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan sus mujeres Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con pino de paño Me gustan sus mujeres Y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con pino de paño Pasando flaca mamá, una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cupido Pasando flaca mamá, una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cupido Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Y un saludo a todo mi Oaxaca entero Esa tierra linda y bella que nunca olvido Hermosa provinciana, tú eres sultana de Costa Chica Por tus verdes palmeras, eres playera y eres bonita Hermosa provinciana, tú eres sultana de Costa Chica Por tus verdes palmeras, eres playera y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Y báilale mamá, que ahí te voy Que salgo por madera Y báilale mamá, que ahí te voy